Muy buenas a todos, soy Alejandro Domínguez, profesor del curso de programación en Unity 3D de Pixelodeon 3D School y vamos a ver un poquito, así a bote pronto, la interfaz de Unity que aprenderemos a manejar a lo largo de todo el curso de fundamentos de programación y programación en Unity. De entrada vamos a trabajar offline, nos pide crear un proyecto, la versión que vamos a utilizar es la 5.4.1 y en noviembre sale una versión estable 5.5 que espero poder utilizar también porque me parece que trae mucha funcionalidad interesante. Vamos a crear un nuevo proyecto, lo vamos a situar en el escritorio, lo vamos a crear con contenido 3D, no 2D, y lo vamos a llamar interfaz pruebas. Ahora Unity se pondrá a trabajar, vemos que ha creado una carpeta, vamos a ver que ha hecho esto. Ha abierto lo que sería la interfaz del motor, ¿de acuerdo? Yo tengo predefinidas aquí en los layouts, podemos predefinir diferentes interfaces para el motor. Como esto es una sesión nueva, como esto es una sesión nueva, no aparece predefinida dicha interfaz. Por defecto tiene, si no recuerdo mal esta, podemos poner esta. A mí la que más me gusta es una que tengo por aquí. A ver, guay, no, sí, es la 2.3. Vale, la 2.3 es la que más me gusta, lo único que yo hago una serie de modificaciones aquí. Os voy a explicar brevemente cada sección que tenemos aquí, ¿vale? De acuerdo, aquí tenemos lo que sería la escena del mundo, del universo, donde estamos trabajando. Aquí se van a ver todos los elementos 3D y 2D del mundo y podremos tener todo el acceso, la funcionalidad disponible de ellos. Esta es la vista 3D, pero podemos tener una vista 2D. Esto que aparece aquí es el Skybox. El Skybox es un horizonte que nos crea Unity para darnos la sensación de que hay un mundo, un universo, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos la escena de juego, lo que vamos a ver una vez que tenemos renderizado, una vez que la cámara está visualizando algo. Vamos a crear aquí una cámara para ver el resultado. Vale, ya vemos aquí el Skybox, en la escena de juego. Tenemos más ventanas disponibles como son las de animación, que yo suelo tener aquí abajo siempre, donde podemos crear clip de animación y utilizar ese tipo de componente, ya veremos más adelante. El Animator, que es lo que llamamos el sistema de animación Mechanic de Unity, que es maravilloso y que lo veremos también más adelante, aunque este lo suyo es tenerlo en una ventana aparte. Yo recomiendo el que tenga dos pantallas, que utilice dos pantallas y que este lo tenga en una pantalla. Vale, y luego tenemos lo que sería el inspector, que es donde nos aparecen todos los objetos que tenemos en la escena y sus propiedades, atributos y componentes. Esto lo veremos más adelante. Pero aquí tenemos el acceso a los datos. Aquí tenemos la jerarquía de objetos, es decir, todo lo que hay en la escena, ordenadito. Ahora mismo la escena se llama sin título, en inglés untitled. Y tenemos una cámara, pero aquí podemos crear cualquier tipo de objeto. ¿De acuerdo? Un objeto que es un sprite, un cubo. Vemos que van apareciendo aquí. El cubo, el sprite no tiene ninguno asociado, con lo cual no se ve. Si asociamos un sprite predefinido, como un canop, por ejemplo, que es un objeto que trae Unity por defecto, y lo sacamos de aquí, veremos que está ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa la diferencia entre sprite y cubo? Pues fijaros, el sprite es 2D, y el cubo pues tiene tres dimensiones. ¿De acuerdo? Vemos que no hay luz, ¿no? Está todo como muy oscuro. Vamos a meter una luz direccional, ¿de acuerdo? Y tendremos aquí luz, un poquito de luz. Vemos que al sprite no le afecta la luz, por el tipo de material que utiliza, etc. Bueno, para ver lo que sería la interfaz, la cámara está apuntando en esa dirección, yo lo he puesto en Play, no veo nada, no veo el cubo. ¿Por qué? Porque la cámara no me está renderizando lo que se supone que yo tengo. Vemos ahora el Play, la escena, el cubo y el sprite. Vemos que esto es 2D y esto es 3D. Si moviéramos la cámara, comprobaríamos lo que estoy diciendo. Bueno, como vemos aquí. Por último, aquí abajo tenemos la zona o acceso a proyecto, es decir, la carpeta de proyecto, que es básicamente la carpeta que tenemos aquí, con toda la documentación, todos los recursos, que son los assets, que tenemos dentro de nuestro proyecto. Bueno, he creado 3 carpetas dentro de assets, objects, extends and scripts, y eso se va a ver reflejado en lo que sería la carpeta de proyecto de Unity 3D. Lo suyo es crearla desde aquí, con create. Pero bueno, esto ya lo veremos más en detalle, no me quiero extender nada más y bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre el interfaz de Unity 3D y nos vemos pronto en el curso de programación en Unity 3D de la escuela de pixelodeon3d.es. ¡Un saludo!